¿Qué tal? Esta semana el precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe, pero le pusiste el perfil altísimo, ¿no? El caso es que el senador uribista publicó un video que no solo generó burlas y miles de chistes, también indignación entre muchos colombianos. Vean esto. Nosotros los colombianos, a las cuatro ya muchos nos levantamos a trabajar. Y a las cinco estamos haciendo el tinto para luego alistar a los niños que van a ir al colegio. Estamos seguros de que antes que salga el sol ya muchos esperan el bus y otros ya empezaron a trabajar. Estamos seguros de que aquí al que madruga Dios le ayuda. Y que cuando se comienza temprano el día rinde más. Estamos seguros de que este país salió adelante madrugando a trabajar. Un país que trabaja así no merece un presidente que no lo hace. Un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente, aquí estamos los que creemos que por nuestro país vale la pena madrugar y volver a trabajar, trabajar y trabajar. Primero, esto es un insulto para miles de colombianos que sí madrugan, que tienen que padecer el nefasto transporte público y que en muchas ocasiones están sometidos a precarias condiciones laborales. ¿Ustedes de verdad creen que este tipo que hace parte de la oligarquía algún día madrugó? ¿Ustedes creen que algún día tuvo que vivir lo que millones de personas en Colombia encarnan a diario? La senadora María José Pizarro y el representante de la Cámara Alfredo Mondragón respondieron y pues prácticamente lo volvieron mierda. Si fuera por trabajar a usted ya lo hubieran despedido. Se registra, hace una constancia incendiaria e insultante y se va. ¿Cuántos trabajadores de Colombia pueden ausentarse o llegar e irse reiteradamente sin ser despedidos? Todavía hay algunos acostumbrados a la ley del embudo. El senador Miguel Uribe es un hipócrita en redes publicando videos para el trabajador y en el Congreso legislando contra ellos. ¿Quiere reivindicar al trabajador? Entonces, ¿por qué se opone a que el recargo nocturno se les empiece a pagar a las 7 pm? ¿Por qué no quiere que a los jóvenes aprendices del SENA se les pague el 100% del salario mínimo y no el 75%? ¿Por qué no quiere que los abuelos que tantos años han trabajado tengan asegurado un ingreso pensional? ¿Por qué le molesta que se creen garantías laborales con contratación a término indefinido para los trabajadores? ¿Cuál es su problema con que se le pague el 100% del recargo dominical y festivo al trabajador que los labore? Lo de Miguel Uribe no es una reivindicación al trabajador, es una expresión de su hipocresía y falsedad. Los trabajadores necesitan derechos, no videos. ¿Miguel Uribe alguna vez ha trabajado? Que son de Manuel, ¿qué más se podía esperar? Y hay algo que a mí me llamó la atención y fue una respuesta que le dio Miguel Uribe a un trino de Félix de Bedut, en donde él dice que se levanta temprano, que hace ejercicio y que por favor lo siga en Instagram para ver su rutina porque se está preparando para una maratón. Y yo me pregunto, ¿el señor Miguel Uribe no tiene equipo de trabajo en la UTL que le diga que lo que está escribiendo es una tontería? Claro que lo tiene, lo que pasa es que el equipo debe ser igual de imbécil que él, es que me los imagino debatiendo. Uy marica, ese trino de Miguel Uribe es la verga, güey, uy, qué peinada Félix de Bedut. Claro, es que tú también te levantas a las 4 de la mañana a trabajar, a trabajar por ti. ¿Qué más se podía esperar de estas burbujitas, no? Terrible. Alerta de aeropuerto, la fiscalía pidió condenar por narcotráfico a León Freddy Muñoz, el embajador de Colombia, ante Nicaragua. Mejor dicho, Petro ya tiene su Fernando San Clemente, su embajador condenado por narcotráfico. Mal, mal, muy mal. La petición de la fiscalía forma parte de un proceso en el que el diplomático es señalado por habersele encontrado 346 gramos de cocaína en su equipaje, de mano en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, tras aterrizar de un vuelo proveniente de Bogotá el 31 de mayo de 2018. Ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, el embajador León Freddy Muñoz dijo que... Que no conocía la cocaína, que no sabía que era eso, que él era un libro avión. Eso es lo que... Él se queda con el bolso, se queda con el bolso, los pertenencias, las espacan en una bolsa, y ya la otra sustancia es la que ya me llevan allá, que el pezón no conoce, le digo con toda honestidad, yo no conocía ni siquiera la cocaína. Y cuando me muestra esa vez, yo ya ni sabía que era eso, además en la vida. La defensa del congresista indicó que todo se trata de un montaje orquestado por clanes políticos de Antioquia y que él también, ex congresista, es inocente. ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo, teniente. Nada más mandamos una muestra de la mercancía del laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es la que estamos buscando. ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si eso no es. No prefiero esperar los resultados del laboratorio, teniente. Tranquilo, tranquila, Ramírez. Tarda en hacer efecto. Ahorita vemos qué onda. Ni modo, tendrá que probarlo. Por ahora la fiscalía, pues ya solicitó la condena. Tremendo agarrón entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Ortega se fue con toda contra Lula y Petro luego de que estos pidieran garantías y la publicación de las actas de resultados de los comicios en Venezuela. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí, de arrastrado. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula, a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. Porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene, lógicamente, Brasil. Brasil es el gigante, el gigante de América Latina. El gigante. Pero con ese gobierno que tiene, de Lula, que no es el gigante bueno, es Goliath queriendo arrasar con David en América Latina. Y no lo va a poder hacer, Lula. No lo va a poder hacer. Nos han llamado arrastrados Daniel Ortega solo porque queremos una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. Tal insulto me permite contestarle. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y lucha contra las dictaduras. ¿Qué, qué, qué? Uy, eso, eso no me lo esperaba. ¿Será que Petro ya sabe que se va a quedar sin embajador en Nicaragua y por eso le vale verga responderle de esa manera a Ortega? Vaya, vaya, vaya. Un día después de la mentira y del pánico económico que medios y congresistas de oposición intentaron ejecutar, Avianca y otras aerolíneas señalaron que sus operaciones aéreas estaban realizando en completa normalidad. Pero ojo, preciso, solo preciso después de que Petro pidiera investigaciones por la logística de la llegada del combustible a diferentes aeropuertos del país. Sergio París, director general de la Aeronáutica Civil, señaló lo siguiente. Buenas noches a todos. Informamos a los usuarios del transporte aéreo y a la ciudadanía en general que el abastecimiento de combustible jet en el país no tiene afectación alguna. En consecuencia, hemos levantado la circular informativa que fue enviada a las aerolíneas de manera preventiva y que aplicaba a partir del próximo miércoles. Las aerolíneas nos han confirmado que su operación será la programada, de conformidad con la planificación que se realiza fundamentada en los itinerarios y que se ofrece a ustedes los viajeros. Si durante el transcurso del día lunes y o el martes se vio afectado por una cancelación que cambiara su intención de vuelo, los canales de atención están abiertos para recibir sus PQRSD, los cuales serán tramitadas hacia la autoridad competente o resueltas por la entidad. Agradecemos a todos los viajeros su confianza en el sistema de transporte aéreo de este país que ha venido creciendo, creciendo, creciendo y les deseamos el mejor vuelo en sus siguientes conexiones aéreas o intenciones. Muchísimas gracias. ¡Ay, pero qué milagro! O sea, de repente Terpel y otras empresas que suministran el combustible lo multiplicaron y se acabó la escasez. ¡Ah, es que son los milagros del país del sagrado corazón! Amigos, mi nombre es el Pánico Económico de la derecha y de los medios tradicionales, pero me dicen Wally y esto es Wally. Bienvenido. Mis mamertos hermosos y apapachables, ¿ustedes de verdad creen en el dicho de que una imagen vale más que mil palabras? ¿A ustedes qué les transmite esta fotografía? Dejen su opinión en la caja de comentarios. No sé por qué, pero después de ver esa imagen se me perdieron unos billeticos que tenía aquí en el bolsillo. ¡Qué raro, ¿no? Les cuento que el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, realizó una visita sorpresa de inspección, vigilancia y control en el Audifarma de Bucaramanga y como era de esperarse, encontró cositas, ¿no? Múltiples irregularidades en la entrega de medicamentos. De hecho, ingresó directamente a los cubículos donde las funcionarias buscan los fármacos solicitados por los pacientes y corroboró que en muchos casos se emiten razones erróneas y se piden realizar trámites innecesarios. ¡Qué sorpresa, ¿no? De hecho, ¿a ustedes o a algún familiar les ha pasado esto? Siguiente. No, su merced, hoy no tenemos esos medicamentos. Por favor, vuelvan un mes. Gente tan intensa hoy. Siguiente. Su merced, tenemos solo la mitad de los medicamentos. Por favor, vuelvan un mes. Vuelvan un mes, no le acabé de decir. Siguiente. No, no tenemos esos medicamentos, pero se los enviamos a domicilio. Nunca van a llegar. Ay, me escucho. Siguiente. Ya, lo mejor es que pida una cita y que el médico lo recete de nuevo. Vuelvan un mes. Y pues sí, eso es lo que sucede todos los días en diferentes partes del país y con esos operadores y distribuidores de medicamentos. Sin embargo, sin embargo, el superintendente de salud del gobierno mamerto de Petro sorprendió a más de uno. Pero sobre todo, a la audifarma de la ciudad de Bucaramanga. Observen esta tremenda operación. No podemos decirle a una señora que se devuelva, que el médico le formule porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué hora se están esperando ustedes por acá? O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, si es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales. No hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? ¿Ya le van a entregar sus pañales? Sí hay, sí hay. Tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de ocho horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Desde ahora no estamos. Cuando estábamos, no habían sino como cuatro atendiendo y ahora no están por rebatos bien. Ahorita que vino la superintendencia de salud, me di cuenta que fue efectiva la visita en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, superintendencia. Muchas gracias al señor superintendente por su bonita labor. Gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de tres, cuatro meses atrás. Ya me los llevo. Gracias, super salud. Como acabaron de observar, el superintendente Luis Carlos Leal advirtió que no había una ruta de atención prioritaria para los pacientes de la tercera edad y que incluso una señora con enfermedad renal crónica había tenido que esperar durante un largo tiempo para que la atendieran. Pero además, Leal se dio cuenta de que en algunos casos, a pesar de que la farmacéutica poseía la cantidad suficiente para hacer la entrega completa de los medicamentos, les decían a los pacientes que sólo decían a proporcionar una parte. En esos casos, el argumento que les transmitían a las personas era que debían dirigirse nuevamente a donde el médico para que les actualizara la fórmula. ¡Qué miserables! En conclusión, ojalá estas intervenciones se realicen más seguido en diferentes ciudades del país. Obviamente, de aplaudir el accional del superintendente. Ahora me pregunto, ¿en dónde están los defensores del sistema de salud en Colombia? ¿En dónde está Miranda, Ajuinao y todos aquellos que defienden la forma en que pisotean a los pacientes en Colombia? ¡Nada que hacer! Estas son algunas de las consecuencias de la ley 100 que promovió el matarife hace algunos años. Primero el negocio antes que la vida. Por cierto, esto dijo el presidente Petro sobre el tema. Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado en procesos donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la superintendencia de salud. El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escocés en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios. Hola, bienvenidos a esta sección que aún no tiene nombre, pero que es de ustedes, mis mamertos hermosos. Quiero que por favor observemos tres respuestas sobre la pregunta que se realizó al final del anterior programa. ¿Quién es el periodista más prepago de Colombia? Valentina Maya escribe, los Vélez son los más prepago. Pues no sé, no sé si son los más prepago, pero eso sí, de tal palo, tal astilla, ¿no? Eso sí, está clarísimo. Ambos insoportables, ambos en un acto de caballerosidad deberían renunciar al periodista. Violeta escribe, periodistas prepagos, no todos. Algunos son tan desinformados que parece que lo hicieran gratis. Oiga, verdad, hay gente muy carente de, por ejemplo, Paola Ochoa, por echarle vaina, Paola Ochoa, la de la, la de Blue Radio. Pero sí ha tenido varias salidas en falso, ¿no? Y así podríamos seguir con María Andrea Nieto, podríamos seguir con Luis Carlos Vélez, ¿no? Con Néstor. Es que a veces uno no entiende si de verdad son prepago o de verdad son así de... Sí, sí me entienden, ¿no? Alexander escribe, pueblo apoyando todos a los nichitos de la información. El periodista más prepago de Colombia es Néstor Inmorales, sin duda tiene que encubrir a su corrupto cuñado, El Cerdo. A mí me dicen que yo no soy quien para burlarme de Duque, pero sí da mucha risa, ¿no? O sea, Duque terminó el gobierno hace dos años, imagínense que Néstor Inmorales a estas alturas todavía lo sigue defendiendo. Si esta sección les gustó, dejen su like y no olviden dejar sus respuestas para que aparezcan en el próximo video. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal, el botón rojo de la parte de abajo, también activar la campanita de notificaciones, dejen su like que nos sirve muchísimo. La pregunta de esta semana es, ¿te sientes identificado con lo que dijo Miguel Uribe? ¿Qué piensas de Miguel Uribe, el trabajador, el madrugador? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Si quieres ver más videos de Miguel Uribe, haz clic aquí. Si quieres suscribirte a este canal o ser parte de la comunidad de Patreon, haz clic aquí.